La relación entre la mente y la física cuántica es un tema muy debatido en la ciencia y la filosofía. En términos generales, la física cuántica ha demostrado que la naturaleza de la realidad es muy diferente de lo que se creía anteriormente y que la conciencia del observador puede tener un papel importante en la forma en que se comportan las partículas subatómicas. Algunos científicos y filósofos han sugerido que la mente y la conciencia pueden ser un factor fundamental en la creación y el funcionamiento del universo y que la realidad que experimentamos podría estar influenciada por nuestras observaciones y pensamientos. En este vídeo vamos a ver algunos de los puntos más importantes donde se juntan algunas de las teorías de la física cuántica con la psicología y el poder de nuestra mente para poder entender mejor la relación entre estas ramas de la ciencia. La interconexión de todo Se refiere a la idea de que nuestra mente puede influir en la realidad. Según la física cuántica, la realidad no es fija e inmutable, sino que está en constante cambio y es influenciada por la observación y la conciencia del observador. La física cuántica postula que todo está conectado y que no existen objetos separados. Esto es similar a la idea de que todo en la mente está interconectado. Ambos conceptos sugieren que nuestras acciones y pensamientos tienen un impacto más allá de lo que podemos ver. En otras palabras, el simple acto de observar una partícula subatómica en la física cuántica puede cambiar su comportamiento. Esto se conoce como el efecto del observador. En relación con la mente, se ha sugerido que nuestros pensamientos y emociones pueden influir en el mundo físico de la misma manera. Algunos defensores de esta teoría creen que nuestra mente puede afectar la realidad a través de la intención, la visualización y la meditación. Por ejemplo, se ha sugerido que la meditación y la visualización pueden ayudar a mejorar la salud, la concentración y el bienestar emocional. También se ha hablado de la posibilidad de que la intención colectiva de un grupo de personas pueda tener un efecto positivo en el mundo físico. Aunque todavía hay mucho debate y controversia en torno a estas ideas, muchos científicos y expertos en el campo de la física cuántica están explorando la relación entre la mente y la realidad física. La observación cambia la realidad En la física cuántica, se ha demostrado que la observación de una partícula cambia su comportamiento. En la mente, nuestras expectativas y percepciones pueden cambiar la forma en que vemos el mundo y cómo interactuamos con él. En otras palabras, nuestros pensamientos y emociones pueden afectar nuestra realidad de una manera tangible y medívol. Por ejemplo, un estudio demostró que los pacientes con enfermedades crónicas que practicaron la meditación tuvieron una disminución significativa en los síntomas y una mejora en su calidad de vida. El concepto del entrelazamiento cuántico, aquel que nos sugiere que todo está conectado a nivel cuántico, puede suponer que nuestras mentes y emociones pueden tener un impacto no solo en nosotros mismos, sino también en el mundo que nos rodea. La visualización La visualización es una técnica común en la meditación y la práctica de la ley de la atracción. En la física cuántica, se cree que la visualización puede afectar el resultado de un experimento. Ambos conceptos sugieren que nuestra mente tiene el poder de crear nuestra realidad. En la física cuántica, se cree que la realidad se forma a través de la observación, lo que sugiere que la mente del observador juega un papel importante en la creación de la realidad física. Por lo tanto, la visualización puede ser vista como una forma de observar un resultado deseado y, por lo tanto, influir en su manifestación. Además, la visualización también puede afectar la química del cerebro y del cuerpo, lo que a su vez puede influir en la forma en que el cuerpo responde a situaciones externas. Por ejemplo, visualizar una situación estresante de una manera positiva puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés en el cuerpo. La conciencia como energía La física cuántica postula que la conciencia puede ser una forma de energía. En la mente, la conciencia es considerada como la fuente de nuestros pensamientos y acciones. De nuevo, el entrelazamiento cuántico sugiere la interconexión de las partículas y que cuando una partícula cambia, su partícula entrelazada también lo hace independientemente de la distancia. Esto ha llevado a algunos a especular que podría existir una conexión cuántica entre la conciencia y el mundo físico. Además, algunos investigadores han sugerido que la conciencia podría ser una forma de energía electromagnética o de campo, que interactúa con el cerebro y el cuerpo de maneras que aún no comprendemos completamente. El poder de la intención La intención es la fuerza detrás de nuestras acciones y pensamientos. En la física cuántica, la intención se ha demostrado que puede afectar el comportamiento de las partículas subatómicas. En la mente, la intención es el motor detrás de la visualización y la creación de la realidad. Algunos creen que la intención consciente puede incluso ser capaz de afectar la realidad física en formas más grandes, como la curación del cuerpo y la mente o la manifestación de situaciones deseadas. Por ejemplo, los defensores de la ley de la atracción sostienen que al enfocar la intención consciente en lo que se quiere, se puede atraer esa realidad a la experiencia personal. Aunque esto no está respaldado científicamente y es objeto de debate, algunos han reportado resultados positivos a través de la práctica de la visualización y la intención consciente. La conexión mente-cuerpo Como hemos mencionado antes, la física cuántica ha demostrado que la realidad es un fenómeno interconectado y que todo lo que existe está compuesto de energía. La mente y el cuerpo humano también están conectados a través de esta energía. Los pensamientos y las emociones pueden tener un efecto en la salud física de una persona y la salud física puede afectar el estado mental y emocional. La superposición cuántica y la toma de decisiones La superposición cuántica es el fenómeno en el que un objeto puede estar en dos estados al mismo tiempo hasta que se mida o se observe. Algunos expertos han sugerido que esto puede tener implicaciones en la toma de decisiones, ya que se puede considerar que una persona está en diferentes estados hasta que toma una decisión concreta. La percepción más allá de los cinco sentidos Como hemos dicho anteriormente, la física cuántica ha demostrado que los objetos pueden estar entrelazados a nivel cuántico y de ese modo la información puede transferirse instantáneamente entre ellos, sin importar la distancia. Algunos estudios han relacionado esto con la percepción extrasensorial, esas sensaciones que se perciben más allá de los cinco sentidos, como la telepatía o la clarividencia, entre otras, y han sugerido que la mente puede estar conectada a nivel cuántico, permitiendo la transferencia de información más allá de los límites espacio-temporales. El colapso de la función de onda y la observación La física cuántica ha demostrado que el acto de medir o observar un objeto puede afectar el resultado de un experimento. Algunos expertos han sugerido que esto puede tener implicaciones en la psicología, ya que la percepción de una persona puede influir en la realidad que experimentan. Por ejemplo, si alguien cree que algo va a salir mal, su percepción de la situación podría influir en el resultado y llevar a que algo salga mal, mientras que si alguien cree que las cosas van a ir bien, su percepción puede influir en un resultado más positivo. En este sentido, la observación y la percepción podrían tener un papel importante en la formación de nuestra realidad subjetiva y en la forma en que experimentamos el mundo que nos rodea. La física cuántica y la psicología han demostrado que nuestras mentes y emociones tienen un poder sorprendente sobre nuestra realidad física. Desde la percepción extrasensorial hasta la visualización creativa y la intención, nuestras mentes pueden influir en la forma en que experimentamos el mundo a nuestro alrededor. Además, la conciencia y la energía están interconectadas y nuestras emociones pueden afectar la energía que nos rodea. Incluso la observación puede afectar la forma en que se comporta la materia a nivel subatómico. Nuestras mentes y emociones son herramientas poderosas que pueden ayudarnos a crear la realidad que deseamos experimentar. Gracias por ver este vídeo, espero que os haya aportado y entretenido. Si es así, no olvidéis suscribiros para ver más contenido para curiosos como tú. Gracias por ver este vídeo.